En Novak, no le dio Kovic. Perfecto, el globo es perfecto. 15-13. Punto de responsabilidad para el striker. Lalo es de los jugadores que, si no es el que mejor ubica sus tiros, está obviamente entre los mejores. Claro. Cabet. Sino. 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 Bueno, no, 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 no. El esfuerzo de Zapata Miralles es enorme. Cumplió con hacerlo jugar una bola más a Djokovic, pero el Servio desde cada posición de la cancha ajustó de manera perfecta. Te digo, hay un espectador más acá en el estadio, Arturaj. Y ahora sí, concreta el quiebre con una distribución del lado del revés impecable. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué clase de punto! ¡Qué predigio! ¡Y le volvieron! Ese bote pronto, el control que tuvo Djokovic. ¡Esto! Sí, si bien no le... De los jugadores top, de los cracks, no creo que sea quien más gracia tenga adelante. La sensibilidad que tiene es enorme. ¡Qué clase de punto! ¡Qué clase de punto! Pero está bien. Rápido Zapata ¿y dónde ubicó? ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Canto se movió el Espanyol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué precisión! ¡Metió quinta y todavía tenía sexta, séptima! Y no sé si tiene más todavía Djokovic. Ventaja él. El esfuerzo de Zapata Mirage. Y así lo finalizaba. ¡Qué impecable! ¡Qué postura! ¡Qué apoyos tiene este jugador! ¡Of voila! ¡Ja! ¡Off! ¡Sí! ¡Ya sé! 15-13. Juego para Djokovic. Ganó Ziontek. ¡Qué bueno! ¡Qué gran volea la de Nole! Gesto técnico perfecto. Ubicación del tiro. Ideal. 40-15. ¡Qué bárbaro! ¡Gayne Djokovic! No le quedaba otro más que intentar una devolución de esa manufactura porque ya estaba fuera de la cancha. Juega cada punto y ¿qué haces ahí? No quiere asegurarse servir para el partido Nole. Bueno. ¡Gayne Djokovic! No va deleitándonos con variantes en su juego. No va deleitándonos con variantes en su juego. 40 laps. ¡Fortilas! ¡Fortilas! ¡Triple match point! ¡Fortilas! Se acabó. ¡Fortilas! 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 Lo que pasó anoche. Hay otros partidos que te pueden ganar los últimos dos. 6-1, 6-1. Luchaste, pusiste el corazón y no te alcanzó. ¿Por qué? Porque tenías a Djokovic enfrente. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!